El F.A.L.D. King Yo soy yo 1, 2, 3, 4 Me echando mi combo Forma un mano roto 1, 2, 3, 4 Salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 Me echando las calmas Forma un mano roto 1, 2, 3, 4 Salte, que va pasando Mi turbo, la sola No te desatrega, si el fuerte Contore, pero te consuela Contore, pero te consuela Contore, ni la buena No se lo sea La mi piel carrea Ella es pura candela Mi cienzo y vela A los bienes fuera Ella es que me se rompe A mi combo de vela No le dé la vela No te va por vela Ella es la bella Es pura candela Mi cienzo y vela A los bienes fuera Ella es que me se rompe A mi combo de vela No le dé la vela No te va por vela No le dé la vela No te va por vela 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, salte, venga pasando mi gordo 1, 2, 3, 4, bailando de la gama con la gordo 1, 2, 3, 4, salte, venga pasando mi gordo Y así en los barros de la droga, mi guan es el rojo Se fue imposa y se fue en la cota, la cruz se refroga Me pade un travesimo puesto a mi gordo, si a todos se nos cajo Y aquí te corro, su beso de muerte te sabio como a Y al tanto, como que dice que vamos a eso lo dejo ahora Ahora, 1, 2, 3, 4, bailando de la gama con la gordo 1, 2, 3, 4, salte, venga pasando mi gordo 1, 2, 3, 4, bailando de la gama con la gordo 1, 2, 3, 4, bailando de la gama con 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 Mi tonto fue el luna no roto Disproviso, dos, tres, cuatro Se pelearía pasando mi tonto Disproviso, dos, tres, cuatro Pecando la tierra con la caos Disproviso, dos, tres, cuatro ¿Qué pasa es muy difícil? Disproviso, dos, tres, cuatro Mi tonto fue el luna no roto Disproviso, dos, tres, cuatro Se pelearía pasando mi tonto Un, dos, tres, cuatro Me tonto fue el luna no roto Un, dos, tres, cuatro Se pelearía pasando mi tonto Un, dos, tres, cuatro Me tonto fue el luna no roto Un, dos, tres, cuatro Good job